El bordado era mi pasión Pero criar a los hijos sola es bien difícil Mi esposo se preocupaba solamente de traer la plata No nos iba bien, peleábamos Un día conversamos, no fue fácil, los dos pusimos de nuestra parte Y las cosas empezaron a mejorar poco a poco En su trabajo, aquí en casa Ahora tengo tiempo para hacer lo que más me gusta Para sentirse bien, hay que estar bien